El ángel de la semana le dice lo siguiente Habito dentro de ti Si me pones atención y sigues mis consejos Cresco y tu fe en mí se desarrolla Si no me escuchas y me ignoras Espero silenciosa Me quedo muda, pero tú te quedas sordo Vengo en un instante en tu vida Cuando no me esperas ¿Quién soy? ¿Saben quién es? El ángel de la intuición Desde el arca en el lago de Atitlán Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!